¿Qué es lo que se ha hecho en el viaje? El presidente del Consejo Empresario, el presidente de la Cámara de Exportadores de Cítricos ha sido altamente satisfactorio, no solo porque se logró mayor intercambio comercial con los países que estamos visitando, sino de que son algunos mercados que antes era impensado lograr acuerdos, pero también por lo que ellos acuerdan como una nueva visión de la provincia, una provincia que tiene que rápidamente cambiar de perfil, ese perfil tiene que pasar a ser un perfil agroindustrial, que recuperemos mucho el terreno perdido durante décadas, en esto yo no estoy haciendo responsable a nadie en particular, pero sí a que tomamos la decisión, esta vez en serio, gobernantes, empresarios, sectores sociales, a darle un nuevo perfil a Entre Ríos. Y ese nuevo perfil es agroindustrial, decididamente agroindustrial. Y lo que vinimos a hacer, además de intentar vender más como vendimos más, es también buscar asociaciones de empresarios americanos o venezolanos para que, invirtiendo con nosotros, con nuestros empresarios en Entre Ríos, se alcance esa escala tan necesaria para poder acometer a otros mercados importantes, y eso se está logrando. Ellos encontraron en los dos países una predisposición importante, y creo que esto tiene que ver, y mucho, con la intervención de los gobernantes de ambos países, o los representantes de la Argentina en ambos países. Digo esto, que el presidente Chávez, ni bien llegáramos, llegásemos al aeropuerto, nos llamara para que le comentemos, primero por teléfono, cuáles eran los objetivos, y al final esa conversación telefónica pide un mail para que le detallemos bien los objetivos, fue al otro día muy claro, muy claro, se vio la mano del presidente de Venezuela, para que nuestros empresarios tengan de los ministros de Venezuela, no solo una muy buena atención, sino el acompañamiento para que el Estado de Venezuela y los empresarios venezolanos le compren a nuestros empresarios entrerrianos. Lo mismo ocurrió aquí en Estados Unidos, sinceramente la sorpresa de todos, lo expresaban hace unos minutos, los empresarios fue muy grata, con el, no solo el respeto, sino con la atención e importancia que nos recibieron y nos están atendiendo, permite que nuestros empresarios tengan entidad en las conversaciones para poder ellos vendernos. Bueno, yo ayer cuando hice la apertura del seminario dije, no sé si te acordarás, que estamos viviendo, o estamos saliendo de una crisis, y las crisis son oportunidades siempre, son una oportunidad. Nosotros vinimos en este momento porque queremos que Entre Ríos esté primero en la fila de las oportunidades, y eso se está logrando. Entonces, por allí es entendible que algunos empresarios todavía, los que se quedaron, ¿no?, no crean o no entiendan que a pesar de la crisis hoy hay una posibilidad enorme, y la posibilidad la da la misma crisis, porque la recuperación del mundo hace de que se demanden muchas cuestiones, no solo alimentos, sino también servicios, tecnología, know-how, que los argentinos en general tenemos, pero los Entre Ríos en particular nos destacamos, y ese es el camino, ¿no? La parte comercial de la misión terminó el miércoles al mediodía, jueves y viernes, la delegación más política, más institucional, siguió hasta Washington para tomar determinados contactos con entidades gubernamentales, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el primer tema que es el puente Paraná-Santa Fe, y la posibilidad de buscar la financiación para la prefactibilidad del puente. Se habla de unos 10 millones de dólares, más o menos, que significaría conseguir este dinero para ver si es posible, si es viable la concreción de este puente. Y seguramente, si esto se consigue, el puente va a ser solamente un trámite y se va a poder realizar una obra de unos 300, 400 millones de dólares, aproximadamente lo que costaría. Hablamos con el gobernador de esta parte que le faltaba de la misión y también sobre la posibilidad de reunirse con el tema cítricos con el Departamento de Agricultura. Muchísimo, sinceramente muchísimo, porque, a ver, cuando yo se lo plantee a la presidenta, la penúltima visita a Entre Ríos, lo plantee, sinceramente, lo admito ahora como una corajudiada. A partir de su acompañamiento, no paré un día en que, por ejemplo, la delegación del BID en la Argentina, con integrantes de cuatro países latinoamericanos, reconocieran los términos de referencia que nosotros presentáramos y que prácticamente ellos nos están, esto lo vamos a saber seguramente en pocas horas en Washington, nos estarían dando, de acuerdo a esos términos de referencia, el financiamiento para los estudios técnicos de preinversión. Los estudios técnicos de preinversión son aproximadamente 10 millones de dólares y como yo se lo dije a la presidenta y a todos los centros rianos cuando la presidenta nos visitó, uno no tiene la bola de cristal, pero nadie en el mundo financia estudios técnicos de preinversión por más de 10 millones de dólares si luego no va a financiar la obra. Por eso vamos con mucho optimismo.